En la Comisión Séptima del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para revisar la iniciativa que pretende crear la historia clínica electrónica. Al evento asistieron académicos y representantes del Gobierno Nacional. Esta ley tendría como fin facilitar, agilizar y garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos de la salud y a la información de las personas, combatir la corrupción y fomentar la competitividad mediante la creación de la historia clínica electrónica única en la cual solo se incluirán los datos más relevantes del paciente desde el registro perinatal hasta el fallecimiento. Lo que se busca es que todas las historias clínicas en el país, tanto en el sector privado como en el sector público, hospitales, IPS, estén conectadas. Que tenga la posibilidad el médico que atiende a ese paciente en Barranquilla en una semana y por alguna circunstancia o meses después ese paciente esté en Cali, tenga como ser atendido y conocer los generales de salud de ese paciente. Eso solamente lo podemos establecer si la historia clínica es digital. Entre tanto, el vendedor nacional de salud, Jorge Villamil, se refirió a que en la ley se debe dejar un espacio de la historia individual de ciudadano, pues son las que nos van a dar los resultados totales de lo que es la vida y el análisis de cada uno de ellos. Queremos que la historia clínica no sea como solo historia clínica, esto tiene que ser una historia del ciudadano, porque vamos a sacarlo de allí a la educación, al servicio social, a inclusive a las situaciones que normalmente se hacen en campañas que no tienen que ver con la salud. Porque haciendo la historia clínica única de la persona es como una cuestión, como la cédula, pero allí está todo plasmado su vida, tiene inclusive su nivel académico. El senador Carlos Fernando Motoba señaló que este proyecto de ley daría un plazo de cinco años para que las historias clínicas actuales puedan ser digitalizadas y puedan ser operadas por las diferentes instituciones, personal médico y por supuesto por el usuario o paciente para conocer cuáles han sido sus antecedentes. ¡Gracias! ¡Gracias!